Un total de 17.124 personas entre los 16 y hasta los 102 años votaron en la consulta ciudadana organizada por la Municipalidad de Osorno para conocer su opinión respecto a temas nacionales, sociales y locales en una maratónica jornada que movilizó a más de 150 funcionarios de la Corporación Edilicia y 35 observadores ciudadanos que desarrollaron un arduo trabajo en cada uno de los 13 locales habilitados para sufragar. El alcalde de la Comuna de Osorno agradeció y destacó durante la mañana de este lunes la contundente participación de la comunidad que más allegó a emitir su voto en las unidades educativas ubicadas estratégicamente en el sector Oriente, Franque, Ovejería, Raguebajo, Raguealto y el municipio, además de la Villa de Cancura. Debemos estar contentos, debemos estar conformes porque Osorno respondió con mucha fuerza y mucha claridad a la consulta que llamó el municipio. 17.000 personas, es histórico, una cantidad de este acento que haya concurrido en estos momentos y yo creo que la respuesta que estamos entregando hoy día y que vamos a hacer llegar al Presidente de la República y al Parlamento va a ser una respuesta potente frente a los temas sociales, a los temas nacionales y a nosotros como municipio, hasta al alcalde y al Consejo Municipal, también con mucha claridad para decirme cuáles son los proyectos que tenemos que ejecutar más rápido que los otros. El jefe comunal también se refirió a los proyectos locales por lo que se inclinaron los vecinos, siendo el más votado la segunda farmacia vecinal, la que se levantará en Avenida República y que será financiada con recursos municipales. Es altísimo, la verdad es que claro, estamos colapsados con la farmacia vecina acá en el centro, por lo tanto colocamos esto en cartera porque entendemos que es absolutamente necesario, además el barrio de Ragua necesita este espacio, conversamos ya con la directora de obra, está el recinto determinado, va a ser en calle República, al lado de un submercado grande que hay ahí, al lado de una placita, ahí tenemos un espacio que es un recinto municipal, por lo tanto en República va a estar ubicada, se está trabajando el proyecto, me dice la directora CEPLAN que en el mes de febrero, a fines de febrero estaríamos listos con el proyecto y con fondos municipales vamos a hacer la construcción lo más rápido posible, de tal forma que este año a lo mejor la farmacia va a estar paradita y una vez que esté parada tendremos que colocar los medicamentos y el personal para que funcione. Esperamos que sea mejorada la que tenemos acá, corregir todos los errores que se cometieron acá, vamos a corregirlo ya, de tal forma que sea un buen recinto para que se cumpla con todos los fines. La consulta ciudadana estaba programada para realizarse entre las 9 y las 17 horas, sin embargo esta se debió extender hasta las 19 horas del domingo, debido a la gran cantidad de personas que se acercaron a los recintos de votación y todos tuvieron la posibilidad de sufragar. No esperábamos tanto, digo con mucha tranquilidad no esperábamos tanto, por eso que habíamos fijado las horas que fijamos, o sea a las 5 de la tarde pensábamos que íbamos a tener todo el proceso terminado y teníamos para trabajar tranquilamente, sin embargo a las 5 de la tarde teníamos cientos de personas todavía haciendo cola para inscribirse y alargamos una hora más, o sea a decir ya a las 6 cerramos, pero a las 6 nos pasaba lo mismo, por lo tanto tuvimos que alargar en el acto porque cuál fue el criterio, o sea que vote toda la gente que sea necesario y lo alargamos hasta las 7 de la tarde y a las 7 cerramos el proceso y ahí dejamos de inscribir personas, pero si nosotros lo hemos tenido a lo mejor un rato más abierto, ya seguía votando gente. Era un día domingo, era un día de verano donde la gente se va a la playa con su familia, sale a descansar, pero sin embargo, dieron el ejemplo muchas personas que pasaban con su familia, que vivían a la playa, pasaban, votaban y salían a cumplir con sus otras obligaciones. Me parece maravilloso, yo creo que la gente tiene una alta responsabilidad frente a los temas que tienen que ver con la comunidad, eso hay que destacarlo. El hecho de darse el tiempo, de estar acá, 45 minutos, yo me demoré 45 minutos para estar aquí en el centro en votar, estar ahí metes tú para poder votar, yo creo que es maravilloso, yo creo que hay un compromiso serio y real de la gente de Osorno para poder participar en los temas sociales. En cuanto a la consulta en el voto institucional, las mayores preferencias se inclinaron para la realización de una nueva constitución, mientras que en el voto social encabezó las preferencias la alternativa de mejorar las pensiones y dignificar la calidad de vida de los adultos mayores.